Hablemos acerca del Tren de Aragua que ha generado una serie de declaraciones a nivel político respecto de cuál es el estado actual después de lo que ha sucedido con este cartel. El fiscal de Arica, Mario Carrera, aseguró que el grupo criminal Tren de Aragua está desarticulado en la región de Arica Parinacota y esto fue cuestionado de inmediato por el gobernador Jorge Díaz, quien calificó estas declaraciones como imprudentes. Vamos a escuchar el informe de Bastián Liubetich. El Tren de Aragua como estructura está desarticulado en la región. Con esas palabras, el fiscal de Arica, Mario Carrera, llamó a la tranquilidad a los habitantes del norte del país luego de asegurar que hubo una sobre reacción de la ciudadanía y los medios de comunicación por supuestas amenazas de este grupo criminal de origen venezolano a funcionarios de carabineros, lo que incluso motivó un reforzamiento policial en el Cerro Chuño. El persecutor negó amenazas a algún funcionario público señalando, eso sí, que es casi inevitable que esta organización busque rearticularse. Y de manera concreta y tajante puedo señalar que al menos funcionarios públicos o fiscales de esta región no han recibido amenazas. No cabe duda que se van a rearticular por la posición estratégica que tiene esta región, pero hoy todos quienes estaban trabajando en esa organización y que por lo menos nosotros habíamos individualizado, están tras las rejas. Luego de una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el Palacio de la Moneda, el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, respondió a las declaraciones del fiscal. Sostuvo que es imprudente afirmar que no exista presencia de este grupo criminal en la región, ya que para eso se necesita una investigación más detallada. Yo no sé quién podrá aseverar eso, ¿no? Tendría que existir una inteligencia tal, tener catástrofe específico de cada una de las personas que ingresaron por los pasos irregulares para saber esto. Más allá de que estén o no al interior de un recinto penitenciario, más allá de que estén o no dentro de la región, siguen siendo miembros activos de la organización criminal. Por lo tanto, indicar que está desarticulada esta banda delictual, me parece que es algo imprudente. La ministra del Interior, Isquiasiches, respaldó los dichos del fiscal Carrera y sostuvo que el trabajo investigativo que se esté realizando en la región está dando frutos respecto de las supuestas amenazas recibidas por carabineros, aseguró que estas se están tomando con seriedad. Coincidimos con el fiscal de que hay un trabajo que han dado resultados. Ya tenemos a 30 personas vinculadas al tren de Aragua que han podido ser detenidas. Es por eso que nuestro subsecretario va a viajar a Arica este miércoles para conocer todos los antecedentes en la región que han dado cuenta de esta alerta que fue tomada por nuestro ministerio, pero que también necesitamos ponderar en torno a los hechos efectivos. Mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajará a la zona para reunirse con las policías y fiscales de Arica y corroborar cómo se está avanzando en combatir al crimen organizado y a este grupo en particular. Se espera que esta semana la mesa de la Cámara de Diputados cite a una reunión especial de comités parlamentarios para discutir y eventualmente votar la realización de una sesión secreta en la sala respecto de todo esto. Esto lo solicitó así un grupo de legisladores para discutir el ingreso a Chile, la presencia en nuestro país de carteles internacionales como el que estamos revisando el tren de Aragua. Gonzalo Holguín tiene más detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola Katy y Tomás, muy buenos días. Sí, precisamente fueron cerca de 67 parlamentarios desde ProDignidad hasta la bancada del Partido Republicano quienes solicitaron analizar las medidas actuales y futuras del gobierno para enfrentar el ingreso de bandas de crimen internacional como el cartel de Jalisco, Nueva Generación en México, el cartel de Sinaloa también en México, por supuesto, y el tren de Aragua desde Venezuela. Esta última organización preocupa en particular. Según la solicitud, esta banda de origen venezolano funciona como una empresa que se instala en el país para aumentar ganancias y utilidades y considera narcotráfico, tráfico de migrantes, también sicariato, robos, secuestros en dos modalidades, extorsión, prostitución, lavado de dinero y hasta contrabando de armamento. Los diputados dicen que no estamos preparados como país y entregaron algunas cifras en siete regiones del país a aumentar los delitos progresivamente desde 2019 hasta el 2022. Y en lo que va de este año, por dar un ejemplo, se han registrado casi 50.000 robos más que todo el año pasado. También aumentaron las violaciones y los delitos con lesiones. Incluso si uno toma todos los tipos de robo, entre los que están el robo con fuerza, con intimidación o por sorpresa, en lo que va de este año ya se anotan 75.000 casos más que la totalidad de 2021. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, recibió la solicitud y dijo tener disposición para estudiarla y respaldar la propuesta citando una reunión especial de comités. Una eventual sesión secreta que se está solicitando para abordar la información relativa a carteles, a organizaciones criminales internacionales de las más peligrosas del mundo, aparentemente operando ya en nuestro país. Esa solicitud la miramos con buen ojo, la vamos a evaluar, porque lo que corresponde es que sea aprobada por dos tercios de los comités parlamentarios. Pese a que ningún integrante del Frente Amplio firmó la citación, la jefa de bancada por Revolución Democrática y diputada por Antofagasta, Catalina Pérez, señaló que es pertinente realizar una sesión especial. Eso sí, la legisladora oficialista llamó a evitar volver a ser un gallito político con la seguridad de las personas, recordando la votación en contra de la oposición de la reforma de infraestructura crítica. Habla poco de lo que ocurre en el norte, creo que es sumamente valioso. La convocatoria es una sesión especial, yo creo que es del todo pertinente, evaluar todos los instrumentos que el Congreso tiene para aportar a las soluciones. No se puede jugar a los gallitos políticos, como creo que algunas fuerzas buscan hacerlo. En esto hay que poner por delante la necesidad de seguridad que tienen todos los chilenos y chilenas. A nadie le pide en el carnet de militancia un partido para preguntarle si quiere sentirse seguro o no. En la oposición y en particular en Renovación Nacional, diputados como Diego Chalper, Frank Sauer, Van Jiménez, Andón y José Miguel Castro aportaron firmas para esta propuesta que fue entregada la semana pasada y que desde la jefatura de bancada de la colectividad dicen que cumple el objetivo de sensibilizar al gobierno. El propio diputado Castro aseguró que el carácter secreto de la instancia se justifica, pese a que según la Secretaría de la Corporación es recién la tercera vez desde la vuelta a la democracia que se plantean esta condición. Sí, yo creo que cuando se tiende una sesión que es completamente secreta, donde en el fondo tenemos que estar hablando de temas tan sensibles como amenazas a carabineros, amenazas a gendarmes, que normalmente atacan a las esferas más altas de los poderes del Estado. En otros países como han ido a atacar a fiscales, cuando hay que hablar de estos temas donde muchas veces se habla de información clasificada. Nada de esto significa en todo caso que la idea tenga un respaldo unánime. De una mirada crítica es el diputado comunista por la región de Tarapacá, Matías Ramírez. Sus argumentos son de forma y fondo. De forma porque considera que puede ser una instancia poco útil, recordando que ya se activó una comisión especial investigadora que sesionará esta misma semana para discutir, entre otras cosas, las acciones del gobierno en materia de control de crimen organizado con foco en el norte del país. Dice que a su juicio reglamentariamente no habría razones para que sea reservada la información que se va a tratar y reflexiona también que hasta la fecha el Congreso ha legislado estos temas con una mirada de lo que califica como populismo penal que ha hecho más daño de lo que ha aportado. Una sesión especial secreta me parece quizás un tanto inútil si se considera que actualmente existe una comisión investigadora especial. No creo que exista algún antecedente de gravedad que se ajuste a reglamentos, uno no quiere ver, para decretar secreto una sesión. Yo creo que en los últimos 30 años han estado enfocados en un populismo penal. En medio de las declaraciones por esta propuesta, los diputados del Partido Liberal, Sebastián Videla, del Partido de la Gente, Giovanna Humada, José Miguel Castro, RN, y Jaime Araya, del PPD, todos de la región de Antofagasta, presentaron una solicitud de que se decrete estado de excepción constitucional de emergencia en la llamada macrozona norte. El diputado Videla ofició a la ministra del Interior, Isquia Sitches, pidiéndole que establezca la medida y en la región de Antofagasta en particular. Según fuentes de la radio, pese a que la propuesta se presentó recién ayer, ya se habría mostrado algún avance en las conversaciones y al menos el Ejecutivo se encontraría evaluando la medida. Jaime Araya argumentó que Carabineros no da abasto para lidiar con el problema de seguridad en la zona. Los niveles de delincuencia se están extremando, lamentablemente han habido muertes, y la verdad las cosas es que el estado que tuvimos presente, la dotación de Carabineros, es demasiado mínima para enfrentar este fenómeno delictivo. Suscribo a los que acá hacemos parlamentarios de todos los colores políticos, que no tenemos división en esto, que la seguridad es un valor fundamental de la sociedad democrática, y es nuestra responsabilidad hacerle ver al gobierno central la grave crisis que se vive en el norte. Bien, en el Parlamento en todo caso, han dicho que si no se llega a respaldar el carácter reservado de esta sesión secreta, se debe perseverar de manera pública, aunque estuvimos consultando, digo y da la impresión de que los impulsores principales admiten que eso haría perder el sentido central de la propuesta. El fiscal nacional Jorge Abut, el director del Servicio Nacional de Migraciones Luis Tayer, y el director nacional de Gendarmería Sebastián Urra, estarían entre los invitados, sumando a la ministra del Interior Izquez y al titular de Hacienda Mario, Marcel. Cati, Tomás. ¿Y el ambiente dentro de los parlamentarios, al interior de la Cámara, es de preocupación o no? ¿O este es un tema político más? Uno diría quizás, Tomás, que hubo una suerte de, o ha estado generándose un reconocimiento y una preocupación paulatina, ¿no? Uno no diría que fue necesariamente, desde el comienzo, el mismo nivel de preocupación. Quizás este es un hito. Quizás puede marcar un punto de inflexión respecto de la manera en que el Congreso está mirando el tema. Porque previamente, efectivamente, indementible ha habido una serie de declaraciones relativa a esta situación del Tren de Aragua en particular. Es efectivo que hay una comisión especial investigadora, pero todavía no se ha sentido un tema completamente masificado en el Congreso como de principal urgencia. Y esta señal que dan esta cantidad de firmas, en donde efectivamente hay algunas firmas de talismo, como por ejemplo la del diputado Tomás Hirsch, dan tender... No te preocupes. ...que he visto con tanta fuerza antes y quizás te podría marcar un punto de inflexión en eso. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias. Buenos días. Gracias. Muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto. En relación a este mismo tema, lo cierto es que hay gremios de gendarmes que están advirtiendo, digo, abandono sistemático del Estado. Son dos asociaciones pertenecientes a Gendarmería que realizaron un llamado a las autoridades alertando acerca de la inseguridad que, afirman, se vive al interior de los recintos penales y están pidiendo mayores recursos y garantías para realizar sus labores. Desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios y la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería acusan un abandono sistemático del Estado. Dicen, nos estamos dando cuenta de una criminalidad mucho más agresiva, mucho más avesada, que obedece a códigos muy distintos a los que conocíamos de la criminalidad tradicional chilena, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, se conoce con la sigla ANOP, él es Andrés Muñoz. Y especificó que actualmente hay identificadas al interior de Gendarmería más de 530 bandas que están operando desde el interior de los recintos penales, destacando la presencia del crimen organizado transnacional. En cuanto a la falta de recursos, hizo una comparación con la Policía de Investigaciones y Carabineros. Dijo, en lo que respecta a radiocomunicaciones, los nuestros son análogos. Vale decir, cualquier radioaficionado los puede escanear, puede escuchar todas nuestras conversaciones, lo que constituye una vulneración grave de seguridad, dijo. Desde la ANSOG, en tanto a la otra organización, su presidente Eduardo Riquelme señaló que el personal de Gendarmería está temeroso respecto de esta nueva criminalidad que se produce en Chile. Estas dos organizaciones o asociaciones de funcionarios de Gendarmería alertan acerca de un alza en las amenazas hacia los propios gendarmes y a sus familias. Todo esto por parte de integrantes de bandas delictuales que están recluidos, que están en las cárceles. Si bien algunas de estas son genéricas, dentro de sus labores, aseguraron que últimamente ha sido necesario tomar medidas incluyendo el traslado de funcionarios a distintos penales. Muñoz dijo que se ha tenido la posibilidad de adoptar escuchas telefónicas en donde efectivamente han concertado días y horas para poder atentar contra la integridad física de las familias de los oficiales. Y gracias a esas escuchas se pudo intervenir oportunamente, lo que permitió tomar los resguardos que las esposas de estos oficiales involucrados no estuvieran en el lugar y el día en que se había concertado el ataque. En realidad, uno de ellos iba directamente destinado a secuestrar a la esposa de un oficial. Desde la ANOP confirmaron que para este jueves se está agendada una reunión de trabajo con el subsecretario de Justicia Jaime Gajardo para abordar estas materias. Hay vecinos y familiares de un adolescente asesinado en Antofagasta que realizaron ayer una manifestación para exigir justicia. Dos rucos habitados por ciudadanos extranjeros fueron quemados en el marco del desarrollo de esta protesta en Antofagasta. Desde allá nos informa Ignacio Morales. La tarde de este lunes un centenar de personas llevó a cabo una manifestación por el asesinato de Ángel García, joven boliviano de dieciséis años que murió durante la noche del pasado viernes en Antofagasta luego de ser atacado presumiblemente por un grupo de extranjeros. Fue hasta la intersección de Avenida Edmundo Pérezújovich con Salvador Allende hasta donde llegaron los manifestantes para exigir justicia por el crimen del menor y entre los asistentes también estuvieron la madre y el padre del fallecido adolescente. Jasna Morales presidenta de la Junta de Vecinos del sector en donde ocurrió el crimen hizo un llamado a la delegada presidencial y al gobierno por los problemas de inseguridad y delincuencia que vive el barrio. Se ha desbordado la delincuencia en nuestro sector necesitamos que se haga justicia le llamo a la delegada presidencial le llamo al presidente de la república por favor donde está la seguridad que nos prometió cuando él entró al poder necesitamos por favor justicia los vecinos están con una incertidumbre total de lo que va de estos días no han podido dormir la gente está asustada ya no quieren salir ni a las calles mientras se realizaba la manifestación dos rucos o viviendas improvisadas que estaban instaladas en el borde costero y que eran habitadas por extranjeros en situación de calle fueron quemadas por algunas personas de igual forma los manifestantes ocuparon parte de la calzada interrumpiendo el tránsito de vehículos de manera parcial lo que fue resguardado por personal de control de orden público de carabineros que llegó hasta el lugar en Antofagasta vivo vivo la radio la situación es gravísima la de Antofagasta obviamente mostramos a través de nuestra plataforma audiovisual bioviotv.cl la manifestación que hubo en Antofagasta en que desconocidos en la tarde de ayer como lo decíamos quemaron diferentes rucos estas construcciones más que construcciones carpas precarias que se levantan en las calles en los bandejones centrales en los jardines públicos y que pertenecían a migrantes o pertenecerían a migrantes venezolanos todo esto ocurrió en el sector del parque de los eventos en Antofagasta porque en ese lugar como escuchábamos en el informe de Ignacio Morales fue asesinado un joven de 16 años el viernes pasado un hecho por el que se ha sindicado como responsables a un grupo de limpia parabrisas de origen venezolano que habitualmente están en ese lugar en ese parque aunque a la fecha no se ha determinado fehacientemente ese dato y no hay personas detenidas por el crimen lo único que sabemos es que hay una persona un muchacho un joven de 16 años boliviano asesinado y esta manifestación que se produjo como reacción a todo esto la quema de estos rucos pero además no hay detenidos no se sabe quién lo asesinó algunos apuntan justamente a estos limpia parabrisas venezolanos pero no se sabe exactamente si son ellos o no la situación en Antofagasta ayer era de conmoción y naturalmente que se produjo se produjeron todas estas manifestaciones en el parque los eventos nos vamos a ir hasta el sur del país hasta la región de los lagos porque se han duplicado las víctimas identificadas y luego de esto el ministerio público en Puerto Montt va a reformalizar a un grupo de ciudadanos venezolanos que está imputado y en prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual lavado de activos y asociación ilícita desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos cuenta Robinson Cárdenas desde marzo de este año se mantienen en prisión preventiva los imputados cuatro hombres y una mujer que fueron detenidos por la brigada de antinarcóticos y contra el crimen organizado en la capital regional de los lagos a los indagados se les investiga por ayudar a mujeres a llegar al país para que ejerzan el comercio sexual debiendo a las víctimas por largo tiempo pagarle a quienes las supervisaban todo lo que ganaban ya que tenían que devolver lo invertido en el viaje desde sus países de origen que incluía también el ingreso a Chile por pasos no habilitados en el norte además habrían sido amenazadas el fiscal jefe de Puerto Montt Marcelo Maldonado confirmó que identificaron a nuevas víctimas del grupo delictual que operaba en el centro de la ciudad en esa audiencia como fiscalía lo que esperamos es poder ampliar los cargos en el sentido de hacer una imputación de otras seis víctimas del delito con el objetivo también de que puedan ser incorporadas dentro de la formalización un total de doce víctimas que hasta ahora se encuentran identificadas durante la investigación todas son mujeres extranjeras y la audiencia se desarrollará el miércoles ante el tribunal de garantía de la capital regional de los lagos se investiga también el vínculo que pudiese existir entre los imputados y el tren de Aragua en Puerto Montt Bio Bio La Radio